... Amigo Montero, ya te has quitado el sombrero para rezar... ...por aquellos que no están, por aquellos que se fueron... ...amigo Montero, sé que habrás pensado alguna vez... ...que quizás estén monteando en las umbrías del cielo... ...en puestos hechos con mimos, con tanta afición y esmero... ...que parecen burladeros... ...si nos acercamos con los ojos de la fe veremos... ...que llevan como los nuestros matas de jara y romero... ...sé que algunos me dirán, ¿cómo soñáis los Monteros?... ...pero es bonito soñar con aquellos que se fueron... ...y recordar aquellos lances que con nosotros vivieron... ...ahora, saldrán las armadas... ...y los posteros nos llevarán a esos puntos previamente marcados... ...en esas cumbres de sierra atrapera... ...cuando en medio de la mancha estemos envueltos en ese silencio tenso... ...escucharemos la suelta... ...y la ladra de los perros a lo lejos... ...y cada vez más cerca, la voz ronca del perrero... ...levantándolos en camas y animando a sus realas contra bucazos al viento... ...en el arroyón de Cervuno o el agarre cochinero... ...al encararnos el arma... ...y antes del disparo certero... ...tengamos para ello un instante, sólo un instante de recuerdo... ...y si la red cayera al suelo... ...como en el rito torero... ...que nuestro brindis sea al cielo... ...vamos a rezar la salve... ...a nuestra madre y patrona... ...para que a todos nos depare un día feliz y completo... ...pero antes... ...este grupo de monteros... ...como haz de Monteprieto... ...por aquellos que no están... ...por aquellos que se fueron... ...unos segundos de oración y de respeto... ...Dios te salve María llenares de gracia... ...el Señor es contigo... ...bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa María, Madre de Dios... ...regue a vosotros pecadores... ...ahora y la hora de nuestra muerte mía... ...viva nuestra patrona... ...la Virgen de la Cabeza... ...nos vamos de caza a divertirnos... ...recordando... ...a todos nuestros amigos... ...y disfrutándoles el día de hoy...